Este lunes 11 de agosto se derrumbó un edificio en construcción de seis pisos en las afueras de la capital de Tailandia. En el incidente, tres trabajadores murieron y otros siete quedaron sepultados. Policía dijo que había unos 30 trabajadores en la zona al momento de la caída de la que no se conoce la causa.